Ah, ahora me aparto. Aquí pasa... Estamos sobre la montaña porque estamos... Nunca me imaginé que iba a subir una montaña. Gracias. Qué preciosa. Gracias, a favor que tú me das. De verdad, qué divina. Gracias. Vamos, cariño. Espérate, que aquí me he quedado atorada. Venga. Ahí. Venga. Ahí, tira. 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 Ahí. Tira. Ahora. Sí, voy a hacer lo que él dice. Sí. Uy, no te vayas a arrollar, Begon. Gracias. Muy bien. Él tiene más experiencia, se lo nota. De la silla eléctrica. Hombre, la silla eléctrica, por desgracia, años de andoril. Ahí está la iglesia. Ahí está. No. Ahí va a bajar. En la plaza, en la plaza, en la iglesia. ¿Quedes quedaros ahí vosotros dos? Estás de 26. ¿Estamos en el ponzo? Sí, quedaron. No, no, estamos ahí mismo, que estamos en el solito. Y aquí se siente fresco. Y Joaquín, ¿qué dice? ¿Disfrutando? Sí. Claro, como tú no haces nada, cabrón. Pero el otro, por el otro, por el otro, por el grupo de danza. Ah, qué bien. Y se reparte, y se reparte. Ah. La verdad es que es precioso. Sí, mucho. La verdad es que sí, ¿eh? Mira ahí. Qué afortunado de vivir tu sobrina aquí. Sí, los cojones. Sí. Cuando tienes que subir, para buscar a los niños. Qué afortunada. Y ahí está un parquecito, ¿eh? Para los niños. Sí, a jugar. Qué bonito. Hombre. Le voy a decir a mi amiga que vengamos. ¿Usted podrá venir en Villaves aquí? Aquí, pues hasta aquí, sí. O sea, ¿y se viene la de Berriosar y luego...? La de Berriosar. Me imagino que hasta el final, ¿no? Hasta lo que es cerca del pool, sí. Hasta, no sé, donde la parada de Villavesas, donde... Donde para el recorrido Jovas, la 10. Donde antes de la rotonda. Ajá. Ahí bajarse y luego ya subir para arriba. Pues sí, no me imagino que habrá alguna cerca del pool. No, no, no. Ya vamos a ver a Medio Bolívar que hay cerca del pool. Para subir, menuda, cuesta tierra. Sí, eso estaba viendo que... Oye, esta es la iglesia que, como dice Antoni... Es que Antoni vive aquí, entiéndeme. Sí, sí. Entonces dice Antoni que está como... Trabaja mucho con el ayuntamiento, con figuras del ayuntamiento. Y bueno, hace muchísimas cosas. Una de ellas ha intentado como poder adaptar esta... Para que se... Se sube por atrás. Se puede subir por atrás. Desde la carretera al cementerio se sube. Y ahí está en la pista de bochas que hay dos campeonatos al año. Mira que va la gente como ve. Media vuelta, despacito, poliki, poliki. Ah, para allá. Sí, vale. Venga, poliki, poliki. Qué aire más rico, chico. Delicioso. Estaba en las antiguas escuelas, el público... Buenos días. Y ese camino va a estar hasta Ainzhuay. Ainzhuay. Que eso es donde los soldados, ¿no? Sí, hasta allí baja. Eso es. Que sales como a... A los militares. A los militares. Ya sé dónde es. Ya acaban de ir. Es una carretera muy pequeña. Me han reformado porque ya es que había mucha tromba de agua y se les derrumbaba. Ajá. Qué gente más afortunada de vivir aquí, entre la naturaleza. Sí, de Pabruna tiene de buenos... Ya han hecho pesco, ya han hecho... Sí, hasta el parquecito y hasta aquí. De Pabruna tiene mucho verde en la ciudad. Y tenemos unos parques maravillosos. Porque no podéis, pero si quieres tú ver la iglesia, el llamo a... No. A las pías de... No. 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 Además hay unas vistas, pero... Fenomenales de aquí. Sí. También. Aquí es un... Mira, tenemos unos sitios... Maravillosos. Sí. En Navajas. No, y yo veo que el otro día que fuimos nosotros a Madrid. O sea, en...